¡Ajajajajajajaja! Entra de casa Amor, amor, pongan una tensión ¡Ven amor a mí! ¡Ahora, ya voy a aclarar! ¡Amor! No, espéreme que ya va a acabar ¡Espéren tantito! Los caminos de la vida no son como yo pensaba Amor, me voy a seguir esta noche con mis amigos Claro amor, te despido Que buen servicio ¿En serio? Si amor Y me voy a demorar Ah si amor, te deseas la llave ¿En serio? Claro amor ¿Qué ofertón? Si Pero amor, te quiero Ah y te dejo la comida en el horno Para que te quede Ok, vamos Pregúntale al destino ¿Por qué no se enamoró? Pregúntale al camino ¿Por qué no se enamoró? Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo pensaba 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 No son como yo pensaba